que va a tener episodios en la web y que va a tener episodios al aire en Telefe para que todos ustedes estén al tanto, más allá de que lo van a hablar seguramente en todas las notas después el capítulo estreno es el miércoles 26, a las 21 horas por Telefe, el miércoles que viene y a partir del jueves a las 20 horas en telefe.com barra aliados van a poder empezar a ver el capítulo siguiente va a haber un capítulo todos los días, capítulo web de 7 minutos todos los días hasta llegar al otro miércoles para que todos los usuarios y todos los espectadores puedan estar conectados con el proyecto durante toda la semana así que es cuestión de empezar a probar, a ver un poquito, a irnos a lo que viene y por supuesto que estamos muy entusiasmados con el proyecto, la verdad que costó muchísimo para mí particularmente es un proyecto muy especial, saben todos que es un proyecto con el que de alguna manera estoy muy relacionado no solo por el afecto que tengo a la persona que lo creó sino por el esfuerzo que nos costó a todos poder hacerlo hace exactamente 15, 16 años yo empecé trabajando con ella en el mismo estudio a donde estaba el hotel a donde estuvieron todos recién en el hotel ese estudio es el estudio de chiquititas yo era productor y la verdad que aprendí muchísimo y a partir de ahí se abrieron un montón de puertas y hoy soy yo de alguna manera el que tiene la posibilidad de invitarla a participar de este canal y la verdad que es algo maravilloso no me quiero olvidar de algunas cosas antes de presentarla a ella por eso traje un machete básicamente lo que les conté que es un proyecto 360 eso lo saben porque saben de quién es la firma de este proyecto es un proyecto al cual sumamos muchos aliados como Sony a nivel discográfico y como Fox que nos va a estar acompañando en toda Latinoamérica incluso en Argentina la verdad que la alianza con Fox es un potencial enorme para nosotros porque va a estar saliendo además en Argentina en 18 países con una diferencia nada más de 24 horas la verdad que está todo tan globalizado que la decisión fue que el contenido viaje no frenar el contenido y creemos que aliados es un contenido que tiene que viajar por eso la decisión de un aliado como Fox y estamos orgullosos de que ellos también nos quieran acompañar bueno, no los quiero distraer más creo que no me olvido de nada más allá de que lo dije en distinto orden y la quiero invitar a Cris Morena de escenario simplemente quería decirle dos palabras para dejarla en torno a ella y que esté un poquito como yo decir que estoy sumamente orgulloso ya se lo dije cuando vi los primeros capítulos sabemos el esfuerzo que cada uno de los que participan en este proyecto de alguna manera le pone y le pone garra pero si no fuese por ella que es la creadora de lo que ustedes van a ver en un ratito y con suerte el miércoles nada hubiese sucedido así que les quiero agradecer a todos y bienvenida a casa yo tengo machete también primero gracias la palabra más importante de todo gracias por estar acá tanta gente no nos imaginamos que iban a ver tantos espero que coman rico que lo pasen bien y que disfruten con este trailer que les vamos a presentar y yo arranco con una frase de Nietzsche ¿cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? aliado nació una tarde del sol como la letra de una canción después de atravesar por meses de dolor y de preguntarme cientos de veces ¿para qué? nadie puede salvarse solo entendí todos necesitamos aliados mi primera aliada fue la pasión por continuar y ahí historia que es un incesante volver a empezar comenzó a escribirse necesitábamos un elenco de jóvenes talentosos luminosos que sean tan buenos artistas como buenos de alma tuve temor de no encontrarlos pero aún no fueron hasta diciendo de Borrezares de Córdoba de Tucumán de Santiago del Estero de Ure Ríos de San Juan desde muchos rincones del país estos jóvenes que se rápidamente van a amar llegaron para darle sentido a todo el esfuerzo paralelamente a cada capítulo fuimos creando junto a Rafa Arcaute las 15 canciones del disco un disco distinto a todos los que hice antes canciones maravillosas profundas actuales y totalmente internacionales Sony es nuestro puente a la hora de llevar estos sonidos aliados a todos lados gracias Sony Telefeme abrió sus puertas y se jugó por este proyecto multiplataforma como dijo Tomás revolucionario desde su relato e imagen hasta en su forma de verlo en la tele y en la web y después se sumó Fox para por primera vez en Argentina emitir casi en simultáneo una producción nacional de 18 países del mundo que honor y que nervios cada vez que veo la promo al mismo tiempo en dos canales tan grandes ojalá aliados se transforme en mucho más que una historia de ficción y pueda llevarlos en un viaje directo a ustedes mismos aliados busca que te hagas preguntas que mires al espejo de tu ser que despiertes para poder despertar a los demás sin perderte en ese camino aliados es la flor de loto que nace en el medio del pantano es las ganas de pelear para ganarle al desánimo es la fe que se enfrenta a desesperanza aliados es otra oportunidad para vos para mí para todos estando aquí me hacen inmensamente feliz gracias 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 a toda la prensa presente que nos permite estar en muchos lados a la vez multiplicando nuestras ganas de decir y de hacer gracias amor Tomás gracias en voz alta y gracias a toda mi familia maravillosa que me acompaña gracias gracias profundas desde mi alma a sus almas sigamos adelante los invito a hacer esta suave revolución juntos aliados para todos ustedes